También se dieron de pelotazos. Vamos a los desechos de la semana. Ya empiezan a soplar los vientos electorales. Y como siempre vienen cargados de lodo, ahí tiene a panistas y priistas, que esta semana soltaron los pájaros en el alambre del gobierno de Veracruz. De inmediato los azules pidieron la expulsación. Si tuviera dignidad, el gobernador Herrera renunciaría a su cargo para enfrentar estas acusaciones. Si no lo hace, enfrentará entonces las consecuencias de un juicio político que iniciaremos de inmediato. En otra grabación, Fidel se comunica con un tal Fogoso, a quien le pide que le eche la mano a su delfín Javier Duarte. Así, ni como ayudoarte. Por primera vez, la opinión pública puede conocer a detalle el modus operandi de Fidel Herrera Beltrán y de los gobernadores del PRI. Los panistas amenazaron con demandar a Fidel y Fidel se les adelantó. Así que acusó al pan de espionaje telefónico. Pero, ¿qué cree? Por las prisas, en lugar de demandar a César Nava Vázquez, el gober Fogoso demandó a un tal César Nava González. Esa tampoco es mi voz. ¿Qué pasó? Así que el juego sucio terminó con empate a cero. En otra cancha, PRDPT y Convergencia también demostraron que están nerviosos. Hola, Homero. Hola, Mar. Ay, no. Sudo como pollo en rosticiería. Nos estamos preparando para, precisamente, evitar el fraude en las casillas y el fraude que pudiera ser con la manipulación del Greggel. Mar, 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 Te, Débate. Del Greggel, Edel. Enano incontrolable. Edel, con la manipulación del PREP. Disculpen. Con la manipulación del PREP. Y para de rapones, el de este empresario. Que así le dio la bienvenida a la secretaria de turismo, Gloria Guevara. Licenciada Gloria Guevara. Y es que en los cabos la vida es más sabrosa. Eso lo sabe bien el presidente Calderón. El arribo, por ejemplo, de la ballena gris. Que llega aquí, pues, prácticamente a su casa. A hacer lo que uno hace en su casa. ¡Niño! ¡Le lo voy a mandar a su cuarto! ¡Lo voy a acusar con su padre y le voy a lavar la boca con jabón y con petróleo! A descansar y otras cosas, en fin. Ay, mi niño, mi niño, que inocente es ese picadón, mi niño, muy picadón.